¡Ay, ay, ay! Me despido de mi vida tariega y entre pocos seré un hombre hogareño Me despido de mi vida tariega y entre pocos seré un hombre hogareño Si ya tengo la mujer que yo quiero Elegida pa' mi fiel compañera Hasta que sea una muchacha tan buena Distinguida para un hombre sincero Hasta que sea una muchacha tan buena Distinguida para un hombre sincero Porque a través de mi vida quiero demostrarle al mundo Que soy un hombre de orgullo y buena capacidad Y mucha felicidad Nos esperen en el futuro Y mucha felicidad Nos esperen en el futuro Compadre Quiero demostrarle mi sentimiento Con orgullo a la bella esposa mía Y quiero que sepan que Dios me decía A su lado siempre vivirá contento Como soy un hombre de sentimiento Ella representa toda mi sentimiento Ella representa toda mi alegría Porque a través de mi vida Porque a través de mi vida quiero demostrarle al mundo Que soy un hombre de orgullo Y buena capacidad Y mucha felicidad Nos esperen en el futuro Y mucha felicidad Nos esperen en el futuro ¡Ay mi amor! ¡Cómo te quiero! ¡Ay mi hombre! Como siempre he sido un buen parrandero Muchos han sufrido la equivocación Sus padres tenían la preocupación Pienso que su hija viviría muy mal Pero como artista no voy a mezclar Ni sentido hogar con esta profesión Pero como artista no voy a mezclar Ni sentido hogar con esta profesión Porque a través de mi vida Quiero demostrarle al mundo Que soy un hombre de orgullo Y buena capacidad Y mucha felicidad Nos esperen en el futuro Y mucha felicidad Nos esperen en el futuro ¡Hey! Eeeed Primo Mauricio butir ¡Hey! ¡Hey!